Con el Sistema de Seguridad e Inteligencia, los resultados se ven. Detención por robo de vehículo. Un sujeto robó un suru color blanco en el municipio de San Nicolás, que generó un reporte de robo. En cuanto comenzó a circular en el municipio de Monterrey, gracias a las 2.000 cámaras, fue identificado y detenido de inmediato. Ya son cientos de detenciones gracias al Sistema de Seguridad e Inteligencia. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. Gobierno de Monterrey. ¡Gracias!